Hoy son más las ciudades del mundo que miran el transporte como un servicio vital. Hoy Bogotá se compromete con un transporte que contribuye a estructurar ciudades inteligentes, ciudades amables, seguras y limpias. Transmilenio mueve a la gente que mueve a Bogotá. Transmilenio es una realidad que trae progreso y desarrollo a una capital moderna, activa y saludable donde hay mayor calidad de vida y competitividad para todos. Es en esta Bogotá que se da cita a la Feria Internacional de Transporte FITRANS, espacio para el encuentro, el debate, la exhibición, la muestra y la gestión del conocimiento. En este marco presentamos además la séptima versión del Congreso Internacional de Transporte Masivo, motor de desarrollo, con tres ejes fundamentales. Desarrollo orientado al transporte, ascenso tecnológico y transporte sostenible. FITRANS, con una muestra comercial de 8.000 metros cuadrados, una agenda académica especializada, un congreso internacional y escenarios propicios para el networking, se propone como un lugar para que fabricantes, ensambladores y distribuidores, en un ambiente propicio compartan oportunidades de negocio, con alcance en Colombia y con la Alianza del Pacífico Latinoamericano, Centroamérica y el Caribe, y avanzar en asuntos que ponen el transporte como motor del desarrollo de las ciudades y los ciudadanos, tema que discuten expertos en diversas latitudes del mundo. ¿Cómo asegurar la planificación urbana en articulación con sistemas integrados de transporte eficientes, seguros y de calidad? ¿Cómo hacer movilidad limpia en nuestros entornos locales para asegurar sustentabilidad ambiental? ¿Cómo lograr la sostenibilidad financiera y de qué fuentes de recursos? Son las preguntas que ocuparán nuestro séptimo Congreso Internacional de Transporte Masivo en el marco de la Feria Internacional de Transporte FITRANS en Bogotá entre los días 18 y 21 de noviembre. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!